Música Siempre que te pregunto Me cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Yo estoy pasando Y yo te estoy esperando Y tú no contestar Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando en el salto Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo No se pasa Y yo te estoy esperando Y tú no contestar Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será, quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será, quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a sentir La pasión y el calor De otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? He querido volver a sentir La pasión y el calor De otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será?